Hola, mi nombre es Iria y este es el podcast de tejido y crochet número 19 en él os explicaré de proyectos finalizados de proyectos que tengo en curso y puede que alguno que sueñe hacer pero no creo, esta vez me voy a centrar en hacer lo que, en finalizar porque tengo muchos proyectos ahora en curso y estoy un poco atabada, bueno, estresada vale, en primer lugar os doy las gracias por continuar decidiendo que este es vuestro espacio a las nuevas suscripciones, a los que me ponen me gusta y a los que dejan algún comentario, pues feliz perfecto, a ver si ahora, hoy, que estoy otra vez en mi lugar, en mi habitación de tejido barra planchador porque la utilizo para planchar pero esta zona de aquí me la reservé este rinconcito para mí espero no decir tanto e, e porque tengo un problemilla entre que sonrío demasiado y este e, pues queda como un poco de loca pero espero con un poco de paciencia por vuestra parte y a ver si me doy cuenta yo de no ser tan cansina perfecto, a ver si me deciré una otra vez os recuerdo, bueno, os enseño que estamos en mi habitación de tejido como os he dicho y bueno, ya veis la decoración este cuadro lo pintó mi hijo pequeño que está en Vietnam y se ha abierto una página una página de Instagram y os la dejaré abajo inscrita por si os apetece ver fotos a quien le guste la fotografía pues ver fotos de allí de este país que son preciosas vale, también veréis que me lo he traído para aquí para que me inspire tanto el cuadro de las fotografías el cuadro de las rosas quería decir como el dragón de San Jordi pues para mí es una fiesta muy importante que tenemos aquí en Cataluña que es el día de San Jorge el día del libro de regalar la rosa bueno, en fin que lo celebramos mucho y los libros me encantan la lectura, vaya, me encanta las flores me inspiran mucho además pintadas por mi pequeño después, pues claro San Jordi mi hermano se llamaba Jordi ahora no lo tenemos en el C y los T bueno, pues esto que también me recuerda a él me recuerda a que las personas hoy día pues que el poco aprecio que le tenemos a este mundo porque claro, la historia cuenta de San Jorge que nos salvó a la humanidad del último dragón y todo que existía y así y bueno, yo digo que nosotros los humanos pues no podemos convivir y tenemos que a veces deshacernos de todo lo que nos supone un miedo bueno, pues esto nada que yo lo tengo como recuerdo por mi hermano que falleció hace mucho por el pequeño que está en que lo pintó así y que ahora está lejos y entonces me recuerda y él y él que cuando veo mi dragón de San Jordi pues pienso en que sobre todo no no seas tú como el resto de de los humanos que actúan mal un poco era mi reflexión ¿no? y por eso los tengo allí y lo demás son mis muñecas fotos de cuando voy a la montaña algún retrato más un poquito de libros en fin este es mi entorno casi cada día pues paso por aquí ¿no? quiero decir es mi lugar bueno no lo veis porque está detrás mío pero está el ordenador la luz bueno en fin mi rinconcito y en esta parte de allá el planchador la plancha la tabla de la plancha la silla con la ropa de la plancha en fin muy mal una introducción muy mala empezamos bien vale empezamos con proyectos finalizados el primer proyecto finalizado que te voy a mostrar son estos calcetines que hice de la Isabel Kramer que ahora mismo espera que busque porque me lo he dejado que no los encuentro así se llaman Cindy Cindy Schoice no lo sé decir es Cindy Schoice vale me tenía que haber traído el el de esto el libro pero no sé que he hecho de él así están aquí bueno empezamos estamos bien todo va bien iria no pasa nada y están aquí este es el el nombre que os decía de la Isabel Kramer y estos son sus calcetines perfecto pues mi versión estos calcetines son calcetines vainilla pero empezados desde arriba para la puntera pero yo como no lo sé hacer casi que estoy aún aprendiendo a hacerlos desde la puntera hasta el elástico con el escudete que esta vez sí que lo hice mire un a ver aquí mire un vídeo de la de la Marianela sí Marianela Galo ni testeger y tenía no copié el de esto pero sí lo del escudete dándome una serie de puntos y luego el talón de vueltas cortas igual que el otro la puntera la empecé y tiene un color que me gustó y bueno me ha gustado no me ha quedado me los puedo poner los he hecho ella es hasta la rodilla los de la Isabel Kramer está la rodilla pero yo lo de la rodilla como que tan largos no los quiero y entonces pues nada ya tengo dos los hice en una sentada en una semana estaba como loca todo lo aprendía y yo pensaba esto sí que me gusta cuando dominas una cosa el color es mi técnica el de puntos deslizados y mi color es y mi color y el color es mi técnica preferida ahora estoy con los calados y las texturas que también bueno yo creo que todo es mi preferido bien en fin las lanas que utilicé os las enseñé en el podcast pasado son de esta de regia y la gris es de opal me sobraron no los he pesado la próxima vez los peso no pese pensé que tenía que pesarlo ni para rubberry tampoco bueno no sé no lo hice las agujas como os enseñé en el podcast pasado del 2,25 porque yo tejo muy suelto y aún así igual tendría que hacerlas con el 2 con las del 2 pero bueno tan finito ya no quiero son para mí y me voy a hacer unos cuantos vale mi primer proyecto finalizado mi segundo proyecto finalizado es y el último por cierto es el Efer joya de la Isabel Kramer también es precioso no me lo he puesto porque ha vuelto la calor aquí hace una calor que no hay quien lo aguante bueno os pondré en la carátula del en la carátula no sé si se dice bueno en lo primero de la imagen del podcast os pondré una imagen de él si me quedan un poco decentes y si hiciera un poco de fresco para poderlo hacer y si no pues igual sin nada no lo hice igual bueno unos esta me se pasó para aquí y esto tenía aquí recto yo y las simetrías continuamos lo del cuello lo hice me ahogaba porque yo todo lo que me llegue aquí ya me ahoga no sé si es por la menopausia por la edad porque me he vuelto muy señora porque soy muy sensible no sé pero todo lo que me toca en el cuello ahora me molesta y entonces le he hecho un punto bajo ves es muy bonito la manga es una preciosidad ves es una preciosidad y la verdad es que este así como este esta serie de de calados sí que me ha gustado hacerla me ha servido para que me hicieran más amenas las 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 mangas pues al contrario diría del cuello y de esta zona de aquí cuando tienes que hacer los dos iguales no sé por qué volví otra vez en los inicios a equivocarme bueno segunda equivocación de este jersey que igual también va para fregar platos no sé si os dais cuenta pero a ver si me lo llevo para atrás se ve a dos colores aquí abajo se ve otro color no lo veo muy bien puesto creerme que se ve más no sé por qué ahora igual es lo hace la luz pero ahora no sé si se ve que hay dos colores bueno cambio de ovillo y no sé si lo veríais en el cambio de ovillo pero sé creerme que aquí hay un cambio de ovillo y con el jersey puesto ya me lo veréis mira no me di cuenta para nada no me di cuenta es una sombra pero claro lo suficiente es que la luz me lo quema pero lo suficiente para que a mí me enrede no se ve mucho no sé si lo llegaréis a ver pero hay un cambio de color no me acaba de de gustar ahora no sé si deshacerlo si no deshacer el bajo hacerlo más corto probar y comprar otra lana a ver si viniera igual que esta de arriba dejarlo tal cual y metérmelo por dentro del pantalón así un poco para que no se vea tanto bueno os cuento es una construcción que empiezas por aquí haces aumentos pues es un ranglan diferente ya lo veis empiezas desde desde aquí con la manga un poco recta y luego la bajas y aumentas tanto en el derecho ahí en el derecho en el cuerpo como en las mangas vas aumentando según te va pidiendo el patrón entonces lo haces tanto en un lado como en otro si te dice que hagas unas pasadas rectas pues sin aumentos pues también y queda la mar de divertida la mar de bonica yo me han quedado unos poquitos agujeritos como tengo la tensión floja espero que cuando lo vaya lavando pues se me se me se arregle un poco pero nada encantada no hice hasta llegar aquí no hice todas las todas las repeticiones de aumentos que pedía y decidí que entonces en el en el bajo que hace como veréis hace costura no hace una cost un punto del revés tanto en las mangas como aquí decidí aumentar unas unos pocos puntos más si pedía digamosle 12 pues yo le puse 13 15 3 puntos más y no llegué hasta el el bajo que ella pedía porque me hubiera bajado mucho la sisa y no me gusta vale que más tiene vueltas cortas detrás para darle y el cuello lo teníamos que haber hecho a partir de ahora pero a mí no me gustó me ahogaba no recojo bien me queda aquí como una cadeneta un poco rara y es el último que hago cuando ahora le he hecho un punto de de ganchillo un punto cangrejo de ganchillo pero vas y con la camisa por fuera creo que no me se va a ver muy muy feillo ¿no? pero creo que va a ser el último que cuando pidan no hacer el cuello yo voy a hacer un paro tres de vueltas de cuello de elástico porque después retomar puntos no lo sé hacer muy bien vale pues de la Isabel Kramer las lanas que utilicé son Drops Nord y con agujas del 3 me acabo dando la muestra y lo tejí con agujas del 3 todo porque como ya empezó que aquí no teníamos el elástico no le reduje pues ya lo hice todo con con el elástico y todo ya lo hice todo del 3 es una aguja muy finita así que si queda un poco más abierto lo que sea estoy enamorada también de este proyecto no tan enamorada no así como que los calcetines estoy enamorada de esto estoy satisfecha pero no enamorada no sé cuándo me lo ponga igual me acabo enamorando mucho más de él pero por ahora mi puntuación es satisfecha muy bien pasamos ya no tengo ningún proyecto más finalizado y pasamos a proyectos en curso mis proyectos en curso el primero que tengo que os voy a enseñar con las agujas no me caigas con las agujas bueno pues caerá lo dejo caer con las agujas rectas es que vi el del tres y medio vi el podcast de con mochila la apunté con mochila y punto porque había pensado sí lo diré y no me acordaba del podcast y ella se llama Vanessa le vi el dote ray este dote dote ray del stephen west y yo que me enamoré y pensé y vi más fotos y más ella lo hace todo con una madeja pero yo vi otras que habían utilizado para con mucho color en su en la página del stephen west y entonces cogí y digo mira para acabar con restos que tengo y lo empecé mírate tú qué bonito nada llevo muy poco igual lo tengo que pasar a las agujas circulares porque ya es incómodo de coser esto va creciendo y es incómodo de coser hay de coser de tejer empezaríamos por un montado aquí pequeñito en este lado y va creciendo hacia el lado todo va creciendo hacia allí y bueno al final se hará súper grande súper chulo y estoy al principio no estuve porque como siempre no sé en qué luna vivo pero decía vueltas cortas que es así como es punto bobo y vueltas cortas es el el diseño del patrón y yo cogí y a ver que hice vueltas cortas como haces en un jersey y claro a mí no me salían los agujeros y yo dije coño pues que uy coño bueno qué ha pasado bueno abro a mi grupo de tejido que somos las del cal en cal porque cada una empieza lo que mejor le viene y como quiere y con quien quiere pues esto hice les abrí y les dije oye que como puede ser que a mí no me salga una con lo fácil que es hacer un agujero y a mí no me sale y entonces ellas que son unos tesoros me dijeron que claro no lo estaba haciendo bien me dieron un montón de explicaciones yo era de cara a la noche estaba que mordía a alguien porque decía como puede ser que seas tan torpe pero como no te va a salir cuando estás quejándote que en un jersey se te ve siempre un el agujerito o una muesca o alguna cosa y ahora vas y no te sale no puede ser por muchas explicaciones que me dijeran ellos pues vas aumentando vas haciendo yo a mi lío y que no y que no y estaba yo en la cama y digo pero como haces las vueltas cortas no las estás haciendo bien no tendrías que hacerla como una vuelta te estiras el hilo para atrás y vuelves a girar la labor claro como no te va a salir no tienes que hacer eso mira hasta que me di cuenta y pensé que torpe eres y que cabezota y que dura bueno pues mira aquí tenéis mi mi Stephen West no sé si voy a hacer el el mical porque a mí ya soy bastante torpe como para tener algo que encima sea sorpresa ya casi que me muero no sé igual cuando todo el mundo lo tenga hecho entonces yo según vea igual lo hago y si no para el año que viene bueno ahora como hay que hay que no sé es que ponerle restos no sé si me quedarían bien a lo mejor el gris el rosa que me decís también tengo una que ya no sería gastar restos que sería granate también le podría quedar bien bueno si os apetece os lo dejo más de cerquita para que veáis a ver si todas son de de mal abrigo voy gastando del stash a ver si así cuando llegue marcelona niche puedo comprar vale pues ya os lo he dicho lo estoy tejiendo con las agujas del 3,5 y estoy encantada no os lo he dicho el jersey del el joya F joya lo hicimos en un en el grupo de cal en cal con nerita teje os diría que pasarais por su instagram que hace unas fotos muy bonitas es que es bonita ella de por sí y los colores y todo y veríais que bonito es porque no se aprecia tanto no sé si es por el tejido el hilado escogido o la fibra escogida o bien porque ella teje mucho más bonito que yo y todo lo que no sea bueno la envidia no está feo decir envidiar no envidio porque la quiero muchísimo pero todo lo que hace me gusta más lo suyo que lo mío así sí envidiar no solo que me gusta más las elecciones de colores como le queda el tejido porque ella aprieta bueno nada eso me gustaría por un ratín que me quedarán igual vale segundo proyecto en curso el segundo proyecto en curso es el spike de la Killing Killing Hunter anda que bueno pues el 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 spike este lo estamos haciendo en otro grupo que también saltamos de cal en cal no y nos lo hacemos nosotras con el grupo de tejido que más o menos hacemos el zoom y así pues esto una monería me encanta yo dije que lo haría con con estos colores pero al final me vuelve a pasar lo mismo hay unos unos azules un azul o dos que ya no son el mismo azul y entonces me dio miedo y dije como lo del amarillo no me va a pasar en la foto de instagram veréis lo del amarillo que os digo que abajo se ve una sombra y es el cambio de color y entonces ya no la muestra me sirve porque es también son lanas drops pero tenía estas de color vino granate o como le queráis llamar y una de color veis que me sobró de un flash que hice hace mucho tiempo y a ver si me da como el código de barras no lo voy a hacer pues estoy encantada me queda también bien a la cara creo que puedo resultón estas también las voy a aprovechar vale pues el S-Buy lo estoy utilizando las agujas del 325 y la lana os lo he dicho que es la de la de drops y ya está disfrutando un montón de este de este lo quería hacer todo de un color pero al final volví a ver a Nerita Teje a Marina Moreno y alguna otra que ahora no me acuerdo y que no no os enfadéis que lo hicieron a dos colores y así combinando este un color oscuro con un poquito así y yo dije no igual pero un color así más fuerte para el cuerpo y este y para para abajo clarito yo creo que lo hacían así y yo dije copia copia que lo tuyo es copia y improvisar no se me da nada bien lo de los colores me tiene amargada y entonces como siempre quisiera ser pues dije mírate que hace Andrea y lo haces igual o parecido de lo que tú tienes copia y ya copié diréis mala pero yo feliz vale pues este es mi mi segundo proyecto en curso mi tercer proyecto en curso es a ver es a ganchillo es del libro 50 proyectos veis es este el chal gala de la lo ha tejido espera que os lo digo que ya vuelvo a hacer el club es el chal que ha tejido el club de la calceta es en ganchillo y lo presentaron en este libro y con la tienda Miss Kids nada una pasada no sé si os he enseñado algo que no tendría pero bueno la dificultad como dice aquí es fácil me gusta muchísimo vuelvo a gastar de de mi stage unas lanas de Holsgar que tenía son algodón y lana 55 y 45 algo que también me va a ir bien para la piel porque así no no me picará ni me molestará y como podéis ver es una monería una preciosidad me está encantando muchísimo yo y el ganchillo me estoy reencontrando con prendas y me gusta mucho este libro vale la pena a quien le guste el ganchillo vale la pena tiene como veis unos unos bueno una serie de 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 dibujos que ella te va presentando como vas viendo es es triangular y bueno ella en la fotografía ponen este lado este lado que hace el dibujito veis aquí cada vez que cambia de sección os enseña el bueno hace un cambio de dibujo cada vez que cambia de dibujo hace un un punto retorcido ¿no? yo lo voy a dejar por delante me parece que voy a decidir que este va a ser mi derecho porque se ve más la textura me gusta que se vean las texturas y creo que me va a quedar bien también no sé ¿qué os parece? yo creo que sí el montado es con un anillo mágico y una cierta cantidad de puntos y vas aumentando los laterales y lo tejí con agujas del tres y medio de agujas no aguja de crochet del tres y medio bueno me está gustando como me está quedando un punto y así yo si no me llega porque ella utiliza una beca y yo estoy aquí en 50 gramos 350 metros pues nada iré haciendo repeticiones hasta que me dé la vuelta estoy súper emocionadita me tiene muy la verdad es que me gusta mucho este este chal os iré explicando encantada me gusta este diseño y este libro también y bueno iré tejiendo crochet teando perdón después otro de mis proyectos en en progreso es una chaqueta voy a hacerme una chaqueta igual para el estilo de para el barcelona niche me la puedo poner porque con esta calor en octubre y que está haciendo esta calor igual en en ahora en noviembre igual hace calor para ir en chaqueta sí pero no para llevar mucha ropa mucha lana entonces decidí para no llevar a hacerse tenértelo más cómodo quitártelo una chaqueta y estoy haciendo una chaqueteta un poco Versailles me parece que me está quedando no sé es esta chaqueta se llama la chaqueta Carmen la saqué de la revista las labores del hogar y es de Susi se enreda en instagram la encontraréis como Susi se enreda oficial o algo así bueno os saldrá igual que aquí y es a ganchillo también y bueno yo ella la tiene así con estos bolsillos de tapeta y un poquito más más como un aire más clásico y yo no lo voy a hacer así le voy a poner un bolsillo si a un caso un cuadrado y cosiéndolo porque no me veo tan tan arreglada yo soy más de de todo anchote y que sobre por todos sitios no sé así que no la hago bueno hago la grande que bueno hice la muestra hice la muestra en otros colores no la tengo aquí hice la muestra para hacer la chaqueta en otros colores en rosa y gris pero la vi muy mudad muy de arreglar y dije ni hablar esto se supone que es os lo estoy enseñando bueno vosotras me diréis se supone que es una pata de gallo pero yo digo este es en azul el dibujo y ahora no sé cuál es el derecho y cuál es el revés y ahora este está en azul ¿no? digo yo ¿cuál se ve más el dibujo? ¿sabéis cómo hay que saber? joda lo mismo y se ve igual y soy yo la que lo veo extraño esta es en así con el el que hace el dibujo yo no sé si es verdad esto lo que estoy viendo y es tan azul no sé no supe poner el lado que tocaba yo lo veo no sé lo veo igual porque esta chiqueta no me pero yo la voy a abrir allí por el Instagram la voy a abrir y le voy a decir oye ¿cuál es el derecho y cuál es el revés? le voy a enviar una foto o cuando la ponga le voy a decir oye ¿y cuál es el derecho y cuál es el revés? no sé cuál es el que hace el dibujo me gustan los dos los encuentro los dos este está así y este está es el marrón el que predomina y en este el que predomina es el azul ahora no tengo ni idea bueno voy por aquí llevo un buen trozo ya casi que llevo para hacerlo de las sisas y todo esto es un poco Versailles no os penséis creo que me va a quedar bien me gusta estoy disfrutando un montón del ganchillo este 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 otoño vale pues ahora y por eso os decía que había aprovechado estas estas lanas porque creo que con tanto cambio de color y así aquella lana que son diferentes esta de la otra que tiene otra tintada pasará camuflada ella va a hacer hace la hace la hace las las mangas las hace rectas yo no sé si lo voy a hacer recto según me quede cosida el cuerpo entonces haré la manga recta o si no retomaré puntos y para abajo hago la la manga circular porque no sé luego que coincidan las rayitas y todos los puntos que has hecho ella lo hace así hace las tres piezas por separado y después ala cose que no soy muy muy agraciada a la hora de coser y entonces igual las costuras me quedan muy bueno coser o unir a punto bajo o punto este que es menos de bajo ¿sabes? punto deslizado ahora no me salía la palabra pero punto deslizado estoy utilizando las agujas del 3 y 3 3 y medio también y sí 3 y medio allí pues igual estoy utilizando las del 4 me he equivocado allí las del 4 y aquí las del 3 y medio tendría que buscar en mi bolsa de proyectos bueno ¿sabes qué? que se dijo que no quería que no quería hacer más tiempo y me hizo algo raro y se cortó y estuve aquí hablando un poquito mira que os enseño estoy con la manta de que dije que quería hacerle al al marido quería hacerle un bueno no os lo he dicho le voy a hacer al marido todo el mundo hace jerseys a sus parejas y yo voy a hacerle una manta y entonces estaba probando estaba probando no sé si se verá me voy más para atrás igual estaba probando aquello de lo del password pero no me está gustando tantos colorines y tantas cosas igual decido hacer esta toda así sencilla ¿no? y entonces no sé si realmente me me acabará gustando o la hago toda de rombos oye que no sé estaba aquí como un poco iba haciendo iba poniendo diferentes ¿sabes? diferentes formas así para esta sería el centro y cosas así que veo que las hacen en el password en el password de ropa pero no sé si hacerlo esta así de manera tan sencillita igual sí como final y tal pero igual la hago toda de rombos y un final así solamente con esto lleno de alrededor de esto no sé estoy un poco indecisa todavía igual nada más me está me está poniendo un poco de nerviosa esta manta y bueno y había había decidido hacérsela al al marido al Josep Josep que le llamamos nosotros pero a veces cuando no me hace caso que son muchas yo soy muy mandona os voy a hablar un poquito de mí yo soy muy mandona y siempre le digo ábreme este bote descuélgame aquello quítame la telaraña bueno no llego aquí no conduzcas tan deprisa ojo cuídate y no me hace nunca caso no me hace nunca caso él va a su bola y claro los años esto los años esto los años porque claro nosotros hace ya muchísimos años que nos conocemos bueno empezamos así de amigos y jiji jajaja pasamos a ser pareja bueno novios después jiji jajaja tuvimos un bueno nos quedamos embarazados no tuvimos nos quedamos embarazados jiji jiji sin tanto jajaja nos casamos y sin darnos cuenta llevamos media vida yo llevo más tiempo con él que con mi propia familia viviendo en el núcleo familiar y siempre me pide que tiene frío en los pies y que cerca del sofá pues esté la manta y si puede ser oye compra otra porque esta no calienta bien los pies bueno pues que tiene frío el hombre en los en los pies no sé por qué os he contado esto no viene a cuento ay bueno vale es igual la cuestión es que él dice ¿por qué no me haces una manta que tenga un como un bolsillo ¿no? y yo decía como un bolsillo ¿qué quieres decir esto como un bolsillo? y él decía pues que fuera que en el forro tuviera un bolsillo de borreguillo o de alguna cosa para que él meta los pies y esté abrigado y ya sean muchas capas de ropa en la zona de los pies ¿no? dice como las bolsas de los canguros y yo decía mira tu cangú manta tu cangú manta ¿no? le digo te voy a hacer mira todo el mundo diciendo me han dicho muchos nombres digo pues hala José Pepe que vas a tener una manta que se va a llamar cangú manta y te la voy a hacer para ti espero antes de que pero ya me estoy liando por eso digo que igual se la hago solo de rombos porque si no me voy a liar mucho se la quisiera regalar pues ahora cuando empiece el frío ¿no? regalar es igual ya no no tiene una fecha ¿no? para regalar pero me gustaría que la tuviera para cuando empiece los fríos de verdad ¿no? entonces pues lo que os decía lo de José Pepe porque como no me hace nunca caso yo le digo siempre y esto no venía a cuento pero ya os lo dejo como la anécdota del mes o de mi vida o de lo que sea como aquí a este a este tiempo del vídeo pues ya no viene tanta gente seremos más los de casa ¿no? pues os hago saber que el Josep cuando no me hace caso que yo soy doña genio aunque no lo parezca soy una mandona y y cuando no me hace caso le digo José Pepe porque como Josep no entiende iba a su bola pero le digo José Pepe hazme caso y el José Pepe pues me pide una manta y ahora ha salido aquí menos mal que no va a ver el vídeo y así le puedo decir y si lo ve me da lo mismo porque se lo digo delante de todo el mundo en la que me sale que le mando algo y ya es la la franqueza el vivir de tantos años que dice tú habla y ahora mía y ya no me hace caso porque soy una una mandona todo el día mando tengo genio y quiero que esté las cosas como yo las quiero y nada pues esto que creo que voy a hacer me voy de un sitio para otro o que despiste de mujer creo que voy a hacer algo así sencillo la voy a acabar no va a ser de password simplemente va a tener un rombos y después al finalizar pues esta ceneza o algo así y ya está me parece que lo doy así y va a ser la kangumant kangumanta y bueno pues nada más os quería explicar esta anécdota y no sé que me hizo el móvil así que espero que quede grabado esto decentemente muy bien sin nada más no os voy a decir nada más porque tenía lo de empezar un montón de proyectos pero es que creo que me voy a estresar si empiezo más así que en un principio voy a acabar parte de esto y cuando tenga acabado eso sí que voy a empezar una cosa que sí casi que una cosa que casi que sí que voy a empezar igual en cuanto acabo un proyecto van a ser estos calcetines del libro 52 calcetines también porque ahora que me gusta el color pues anda aquí me voy me voy a hacer unos calcetines y aquí pues nada he trabajado os enseño que sí que he trabajado un montón este mes pero no los he unido porque estaba indecisa en cómo acabarlo pero hablando con él viendo viendo mis bueno caborias caborias se llama bueno mis mis dudas así mis dudas viendo mis dudas y sobre la manta y sobre para quién iba a ser esta manta y por qué no me haces este tipo de manta y bueno toda la historia de la manta pues no los he unido indecisión total y luego otra anécdota pequeña grande mediana es para deciros que me hicieron abuela de un perrito precioso y lo saco en mi instagram que me ayude para saber qué es qué es esto de lana me ha destrozado un montón de lana ojo el amigo lo que hizo hace dos días y culpa mía por dejarlas en medio pero es que aquí hay pobre de mí y ahora no sé qué voy a hacer de esto tenía que ir para la manta pero no sé si este color va a quedar o de aquí tres años empiezo otra ¿sabéis algún truco para deshacerlas? oí en algún lugar que podría bufar pero no sé esta semana ha sido quería gastar de verdad las quería gastar del stage no quería que el perrito sendra por el color ceniza que tiene y le pusieron este nombre que es así como quisieron a él al perro pero a veces le llaman pupo yo le llamo sendra pero los de casa le llaman pupo pupito pupas porque siempre está malito y entonces pues más que sendra pero yo le continúo el que tiene la cartilla del perrito llamando pues muy bien estoy disgustada un poco disgustada alegre por tantos proyectos os dejaré la página de instagram del hijo por si queréis seguirle la he empezado hace poquito se fue el otro hace nada que se fue a Vietnam pobre de mí como madre que a mí si me oye me dirá calla que estás un poco alucinada bien os deseo que seáis muy felices y que los tejidos os vayan bien y bonitos adiós